Hola, bienvenidos al paso 3 de como encontrar el de A3 en el nuevo mapa de zombie Shenzhen Bien, como veis estamos aquí otra vez de nuevo en las calaveras para hacerlo de noche Bien, para este paso necesitamos el arma de rayos y la nueva arma que hace empequeñecer a los zombies Bien, ahora tenemos que dispararle al meteorito con el arma de rayos, como veréis ahora en el vídeo Bien, ahí cae y ahora le disparamos con la otra arma, lo hacemos pequeño Le pegamos una cuchillada y a perseguir al meteorito Como veis ahora ahí se coloca en ese palo de allí Y ahora hay que dispararle a este Y si sale bien, al dispararle se tiene que ir el eclipse